Puntualizando Los invitó a la tercera carrera Unidos con Valor Los invitó a la tercera carrera Unidos con Valor La segunda semana nacional de salud bucal Especialistas valorarán a más de 4.000 alumnos de 11 escuelas de educación básica Para en caso de ser necesario, canalizarlos a recibir atención odontológica gratuita No se pierda la oportunidad de participar en esta tercera carrera Unidos con Valor Y recuerde, todo lo recaudado será destinado al DIF en beneficio a programas para el apoyo a la niñez chihuahuense Contáctenos en nuestras plataformas digitales Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua